hoy hola qué tal de la información aquí otra vez para los nuevos personas que no han visto el otro vídeo pero si no han visto el otro vídeo anterior pues vayan a verlo aquí les traemos una propiedad de 30 manzanas de tierra si aquí andamos en un lugar que se llama sacualpa santana formal formal oye formal pertenece a texiste peque ok ok miren muchachos miren muchachos 30 manzanas si 30 miren 10 20 30 está pidiendo el hombre 4.500 por manzana no parece que nada que confusiones confusiones ya se confunden hoy ya pues ya no creo yo no creo 4.500 por manzana si un poco negociable y el dueño nosotros le vamos a ver el número de teléfono de o mar se llama o mar mar se llama de vaya nosotros porque nosotros aquí él nos ha mandado si vamos a tener este ahí el negocio puede va a ser entre ellos intervención que me debe enseñar o nada aquí él va a ver interesados interesados por sólo interesados porque porque él de verdad quiere que tenga interés el terreno tiene vertientes 3 4 4 vertientes algo así invierno y verano pasa corriendo el agua porque esta agüita es de vertiente porque hagan de cuenta que hoy no ha llovido casi hoy no ha llovido tiene 10 días no ha llovido si no ha llovido mujer no debe de llover si no 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 está escurriendo agua de la tierra esto le pasa invierno y verano mire para ganado la agüita si miren cuánto corre ahí miren pues vamos vamos a mostrar miren miren cuánto está corriendo ahí está una pocita aquí lo que quiere hacer una pocita para que el ganado toma agua para que el ganado ya tome agua para que la esposa vamos 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 a ver más para ir pero ahí no vamos a traer padre no sé por dónde vamos a ir vamos a grabar la parte que va y ir o de arriba van a grabar la ocana de arriba quizás como de ala abarcamos también pero de allá se mira bien el pedazo este ah pero no importa no importa y aquí lo estamos viendo que está bien está bien chulo está bien este aquí a veces no lo sumimos por aquí con el toro así formal 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 y ahorita tenemos formales así es la cosa así es que interesado miren cuánto mango retirado aquí andaba el ganado aquí vienen a tomar y esta manguera lleva agua para abajo o qué no ahorita no llevo en algún tiempo la vez pasada le tenía otra propiedad y la tiraba así a puro de gravedad sí ahí está bueno para tomar agua ahí está bueno para tomar agua para cargar la muestra de que aquí agua pura cristalina pues vamos a cortar ya está destrabada ya aquí vamos a ir por toda la vertiente no dice que puede tomar por aquí pues ya no no la toma hay que salir de aquí vamos a regresar ahí cuando estemos arriba no pica este es el zacate de Jaraguá dice me ha mejorado ah sí, 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 el zacate está bueno aquí para que den leche en la palca sí, miren hasta la leche cambia el sabor con estos zacate miren cómo miren esa belleza ahí es bien suave este zacate miren, date para allá ojo para allá, para la, para el, para el, para si ya sabés y me tiro de rodada de rodada, sí no, solo para que mire ahí, por ahí, por ahí sí yo nada más quiero, vas a ver sí, pues sí, miren cómo está ahí está, miren miren, acá es el lindero miren, acá es el lindero ajá acá es el lindero, más para allá está ahí no, pues sí, pero es el lindero digamos que viene recto, ya, ve fíjense como allí sí no, ve aquí tienen donde hace gusto las vacas, comiendo perdón muchachos, perdón, pero es que mañana, sabadito alegre así es que miren muchachos todo este bordo está bien empastado todo ahorita nosotros pues queremos evitar la fatiga de subir hasta allá arriba porque es bastante lo que vamos a recorrer para allá miren, pero miren cómo es, miren una belleza va cuidado mis aditillas ahí estamos, ahí estamos y el zacate, miren, pues es zacate jaraguá mejorado miren, y todo está así, miren cómo está de grande y tiene 10 días de no llover y aquí le ponen juego ahí en el verano no, en vez de ponerle juego porque se arruina se molestan las tierras y hay que cuidarla aunque hubiéramos ido a ver allá arriba allá arriba crees que no digo yo por allá vamos pues la verdad que es una belleza como ustedes, se mira todo este hogar de aquí así es que hay interesados pues solo interesados ya se sabe va ahí les voy a dejar el número yo de contacto de Omar se llama Omar el muchacho miren para que se comuniquen con él él está en Estados Unidos pues y si el comprador está en Estados Unidos ahí vean ustedes cómo cómo se arreglan a que sea más fácil pues para ambos para ambos ahí si allá se puede recibir pues allí pues ya es diferente es decisión de ellos sí entonces ahí lo voy a dejar yo en el título del video el número de Omar ok entonces él va a ser el encargado de contestar las llamadas contestar mensajes de whatsapp de lo que sea sí, Omar él es propio ajá entonces aquí vamos a bajar otra vez para el vertiente porque ya fuimos a ver ahí aquí no hay cangrejos hay cangrejos también ajá pues no hay un lechoso te le dije no, ¿qué va a ser? es un lechoso miren cuántos vertientes estas son plantas que a veces tiene la gente en las casas miren aquí está lo natural lo natural miren pero se parecen ahí está miren la respectiva toma miren ahorita la vean así porque nosotros vamos por el mero por la mero quebrada digamos por ser así vamos a regresar cuando ya estemos saliendo de aquí ¿ah? ¿la usamos en la rinita? oh, démosle aquí terminemos esto aquí para que vean más o menos el recorrido aquí que nosotros pegamos todo este es vea, pasa el distinto sí todavía va la quebradita aquí viene otra quebrada aquí por toda la quebrada hay palos de mango miren, muchachos miren manguitos aquí tenemos 10 días de no llover miren, aquí van pasando por la orilla de allá donde andábamos así es que se llama Azacualpa aquí ¿pertenece a dónde, dijo? a Texas Tepeque ajá está entre medio de Santana y Metapan va 4.500 por manzana manzana, muchachos ya se sabe, va negociable así que usted se va a arreglar con el dueño ahí voy a dejar yo el contacto aquí está una una media mochorrita sí sí, es que está por toda la orilla del Sanjón está bien bonito porque aquí está bien fresco ¿ah? voy para la ¿por qué pega el sol? ¿ah? aquí está bien fresco está bueno, aquí fíjate esto que no ventila este aquí está bueno para que hubiera chufla aquí está bueno para que hagan turistas ajá vengan turistas a hacer caminatas caminatas sí para que les gusta caminar sí, ajá al que les gusta hacer caminatas aquí está excelente seguro 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 seguro, seguro seguro vamos con todo usted sigue yo cansadito ya miren muchachos miren cómo está ahí otro claro aquí otro borde otro borde ¿qué pasa don Isa? patina ahí miren 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 ahora vamos para arriba para arriba para arriba y para arriba y solo para arriba estamos con todo y vamos a regresar en el próximo video volvemos pendiente ahí ahí más arriba lo cortamos en el sitio decía que yo aquí decía yo ¿dónde? qué vacío estoy diciendo mira cómo se mira para allá todo aquello allá es ve todo aquello allá es mira más pelado a ver un cerco me queda todo aquello allá es y el que anda volando y que zancudo eh así es muchachos así que lo podemos ver ahí en el próximo video es bonito la macharrita aquí sí está bonito está bonito está bonito para hacer caminata para bajar ahí es Jocote Jogo que le dicen ah sí ¿dónde está? ese que está ese no ese no ese no ese no mendo macho mendo macho vamos a ver vemos ahí en el próximo video nos hizo allá vemos amigos volvemos en el próximo muchachos ahí te andamos nosotros aquí haciendo ejercicio hay ejercicio volvemos ahí con todos ahí estamos